Scratch, un lenguaje de programación visual creado para enseñar programación de computadores de una forma simple y entretenida, desarrollado por el MIT Media Labs. Su primera versión se publicó en el año 2003, su segunda versión en el año 2013, donde se hizo mucho más popular, y recientemente en el año 2019 se publicó la tercera versión de Scratch que incluye nuevas funcionalidades. La programación de computadores es muy abstracta y es difícil que niños la puedan comprender. Es por esto que Scratch creó un lenguaje de programación muy intuitivo y simple, orientado a enseñar programación de computadores a niños de 8 años. Pero la verdad es que personas de todas las edades han utilizado Scratch para aprender e interiorizarse en el mundo de la programación. Para comenzar, vamos a ingresar a la página web de Scratch que es scratch.mit.edu. En la página web de Scratch, las personas pueden subir sus proyectos y compartirlos con la comunidad. Podemos encontrar historias, animaciones e incluso videojuegos. Por ejemplo, vamos a colocar Mario y podemos encontrar muchas versiones de Mario que ha creado la gente. Por ejemplo, vamos a ver esta. Para cada proyecto que suben las personas, uno lo puede ejecutar. Las personas pueden colocar una pequeña descripción. Damos clic a la bandera verde para iniciar el juego. Aquí dice que presione la tecla espacio y comienza el juego. Yo estoy moviendo aquí con las flechas. Voy avanzando. Llegó al agua. Perdón. Entonces, si yo quiero saber cómo lo hizo esta persona, puedo hacer clic en ver dentro. Y al hacer clic en ver dentro, voy al editor y puedo ver qué hizo esta persona en su código de programación. Por ejemplo, puedo ver los diferentes disfraces que ocupó para animar al personaje o incluso los sonidos. Como por ejemplo, cuando Mario salta, cuando gana una vida o cuando trae una cañería. Para volver a la página de inicio, solo presionamos el logo de Scratch. Y aquí, para poder subir nuestros proyectos, tenemos que crear una cuenta. Para lo cual nos pide un nombre de usuario y una contraseña. El tener un usuario sirve para subir proyectos y para comentar los proyectos de la comunidad. Para comenzar a utilizar Scratch hay dos posibilidades. La primera es desde el mismo navegador web. Solo debemos hacer clic en crear o empezar a crear. Con lo cual se va a abrir el editor de Scratch. Se comienza a crear el proyecto y aparece la página de inicio. Aquí hay algunos pequeños tutoriales que los vamos a cerrar ahora. Y esto es el software de Scratch. En la parte de la izquierda tenemos la barra de los bloques de programación, que se clasifican por colores según su función. Esta es la mesa de trabajo, donde los bloques se arrastran para poder ser ejecutados. Esto es la vista de nuestro programa. Y aquí van los personajes que nosotros vamos a utilizar. La otra forma que tenemos de utilizar Scratch es directamente desde nuestro computador. Para lo cual podemos descargar Scratch. Esta opción está un poco más oculta, pero solo debemos bajar hasta la parte inferior de la página web. Y en la sección soporte, vamos a descargar. Aquí podemos descargar Scratch para nuestro computador dependiendo de nuestro sistema operativo. Si tenemos Windows, por ejemplo, podemos descargarlo desde la app de Microsoft o haciendo clic en descarga directa. Luego, solo debemos ejecutar el archivo .exe y tendremos Scratch en nuestro computador, con lo cual se creará un icono en el escritorio. La ventaja de esta opción es que no necesitamos internet para poder utilizar Scratch y es más estable. En los siguientes videos veremos cómo comenzar a programar.